diga rica y abundantemente que la gracia de nuestro señor esté sobre ti y el favor de Dios te cubra y persiga todos los días de tu vida llegó el viernes fin de semana que nos presentamos delante del rey que bueno este fin de semana está cargadito con muchas cosas lindas muchas bendiciones del cielo prepárese desde ya prepárese desde ya recuerde que ayer Dios le dijo be ready be ready te lo dio tres veces prepárate algo bien esta mañana usted no vio hermano como en Puerto Rico amaneció el cielo con unas nubes extrañas y yo sé que era Dios hablando porque yo en un momento se lo dije mañana Dios nos va a empezar a mostrar su gloria y su bendición y un montón de gente me escribió yo de verdad le voy a ser sincero yo como que no me di cuenta como que estaba en mi oración pero no me di cuenta pero mucha gente me mandaron fotos y todo de cosas maravillosas que hace el señor en el cielo su grandeza es inescutable de ahí que vemos nosotros a Dios glorificarse día a día espero que estés en victoria que estés en gozo que estés en alegría y que te sientas lleno a veces voy a traerte esta cortita palabra a mí me gusta dar un entreme antes de la palabra siempre lo hago en mi iglesia igual a veces estamos esperando un puesto un lugar o que ponga las manos sobre nosotros para hacer algo que Dios ha puesto en tu corazón y yo quiero traerte esto mano porque lo siento en mi corazón siento que hay mucha gente que está siendo llamada por Dios en este tiempo para hacer cosas y en eso te incluyo a ti tienes que buscar la manera de hacer que el reino de los cielos se expanda porque es que cuando Dios nos venga a buscar a través de Jesucristo su hijo amado y en su iglesia que la está esperando esa iglesia linda bella que se ha transformado tiene que hallarte haciendo la voluntad del padre mire busco un pensamiento y póngalo en su facebook o si quiere hacer un live y compartir su testimonio hágalo también a veces vienen una nota preciosa bien lindo el otro día nuestra hermana Ana de allá de Tampa que amo con todo mi corazón puso un pensamiento bello lindo precioso y yo le contesté que bueno ver que bendición tan linda me bendigo a mi propia vida ella es Ana La Fontaine verdad exacto me acordé del apellido así de momento Ana te bendigo a ti a tu nieto bello y a tu hija hermosa Paula la bendigo en el nombre de Jesús yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir cuando Elías aparece en el escenario bíblico en ningún momento él había mira no era pastor no había echado fuera demonios no había hecho ningún milagro no tenía nada especial no cantaba no era adorador no era salmista era simplemente un hombre y Dios lo escogió quizás tú estás esperando demasiado esperando que Dios se mueva de alguna manera en tu vida y que se rompa algo hermano tírate créele a Dios cree que él puede tomar la Biblia dice que el Espíritu Santo pondrá la palabra en nuestra boca y no tienes que tener miedo déjate usar por el Señor de la manera que sientas pero haz que tu llamado tenga sentido haz que tu vida coja un sentido si tú estás en tu casa tirado ya no sé qué hacer envíe mensaje envíe un pensamiento traiga una palabra del Señor así Dios lo escogió si usted mira la vida de Job usted va a ver en ningún momento Job no era profeta Job no era apóstol Job no era salmista Job no cantaba Job pero cuando Dios describe la vida de Job dijo que era un hombre justo que hacía las cosas correctamente y Dios lo escogió ¿entiendes? cuando Dios llama a Abraham ¿quién era Abraham? nadie lo conocía hay mucha gente pero es que no me han tomado en la iglesia es que yo no tengo un ministerio confirmado ¿cómo qué? a ti te confirma el Espíritu Santo de Dios a ti te confirma el que te llamo ¿quién fue que te llamó? Cristo y a su nombre sea la gloria por siempre eso es lo que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón tú no tienes que poner más en tu corazón tú tienes que creerle al Señor y llenarte de la presencia de Dios déjate usar yo te exhorto en esta noche número 206 llevamos 206 noches corridas y mañana se cuenta la 207 hay que contar la mañana porque mañana vamos corridos llevo diciéndote que esta es tu hora que este es tu momento que Dios está llamando a sus hijos de donde quiera para que hagan lo que tengan que hacer usted puede creer que sea algo grande o algo pequeño pero lo que sea que sea para el reino de los cielos bueno mi gente linda espero que esas mujeres bellas preciosas hermosas estén en victoria estén contentas estén felices hoy es ladies night la noche de nuestras damas preciosas espero que estén ahí pegaditas ¿verdad? llevando palabras recibiendo bendición siendo tocadas para moverlo yo las voy a poner que intervengan conmigo que me escriban mi esposa va a estar escribiendo ahorita le explico de que vamos a estar hablando quería hacer un anuncio particular y bien pero bien bien especial mañana es nuestro glorioso retiro pero quiero hacer la aclaración porque mucha gente lo podemos ver en la tía pero no lo podemos ver que si mire el retiro no es presencial el retiro es virtual quiere decir entonces que usted lo puede ver de cualquier parte ¿a qué hora? por aquí mismo a las siete y media de la noche siete y media de la noche la hermana Moraima Ollola si los de Estados Unidos yo creo que la deben conocer una de las mejores y más llenas de unción motivadora de la fe que yo he visto en mi vida mujer escogida del Señor a la que valorizo amo y respeto de una manera muy especial el pastor Luquis que tiene mire ese nació ese yo estoy seguro que hace sonreír a Dios a cada rato tiene un don para hacernos reír sin entrar jamás en nada vulgar sino llevándonos una enseñanza dentro de la risa la alegría tengo dos testimonios de dos mujeres que usted se va va a impactar nuestra pastora Hilda una mujer ungida de Dios que ha pasado grande que va parada en la fe nuestra hermana Calis una sierva que lleva como ya año y medio en nuestra iglesia de Calleis pero ella y su esposo José Luis están brillando para la gloria de Dios tiene unos hijos bellos unos hijos especiales yo los miro y digo Dios mío que cosas más lindas son porque mire ahí derechito oyendo el culto bien bien enseñado bien bien educado es hermoso y llenos del Señor danzan para la gloria de Dios bendicen a Dios y esa mujer tiene un testimonio que le va a poner a usted los pelos de punta luego de eso entonces nuestra hermana Noa que es una de nuestras voces principales del concilio Cristo de la Roca nos va a regalar una hermosa melodía que tiene una enseñanza bella también y al terminar ella me toca a mí yo no voy a compartir largo le estoy claro voy a compartir un pensamiento porque yo le comparto a ustedes toda la semana no me pueden sacar más el jugo mija que no me queda más nada pero si les mando un pensamiento de amor eso es mañana a las 7 y 30 de 7 y 39 eso es rapidito mira así un retiro totalmente gratis como le digo no es presencial es virtual lo puede ver las hermanas de Europa los hermanos que nos están viendo Latinoamérica los puertos ricos mis especiales hermanos desde allá de las 10 pero quiero enviar un saludo bien especial a la gente de Kissimmee que me mandaron un bombazo me dice usted siempre está hablando de Tampa y de Orlando pero se olvida de Kissimmee a esa gente linda si la hermana de Kissimmee te sale por ahí me dice el nombre de ella porque ella es la que me escribe siempre Maribel mi amor como tú estás corazón que Dios te bendiga mi vida perdóname que a mí el otro día me preguntaron mi nombre me quedé como en blanco a veces uno tiene tantas cosas en la mente se lo olvida pero tú siempre has sido fiel Maribel linda 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 desde Kissimmee Florida allá está la gente bella así que los bendigo a todos y me gozo San Pederberg yo no sé si se pronuncia así pero hay gente que me escribe de allá y otros de Daytona no es Daytona uno siempre dice Daytona es que ustedes todos los hay que abrir la boca en toda la zona entiende pero gloria a Dios lo importante es que nos gocemos a todos esos hermanos mis hermanos de todos los Estados Unidos Utah ay Dios mío de Arizona hay un hermano que siempre me escribe si escribe me avisa más de Arizona es un hermano que también escribe en Nuevo México también bueno de todos Boston los Mijanki New York Philadelphia hay muchos hermanos y de Pensilvania y hay uno que me dijo que yo pronunciaba mal con él es Connecticut Connecticut así que yo ya usted sabe la gente de Connecticut mañana hay culto digo el domingo ya yo estoy en lo digo yo que tengo la mente mal el domingo la iglesia Cristo de la Roca se reúne a congregarse 10 de la mañana en Carolina 4 de la tarde en el pueblo de Calle y 6 y media de la tarde en nuestra iglesia de Caguas espero verlos a todos gozarnos en la presencia de Dios en la bendición del Señor y que ustedes puedan recibir no falte si usted no tiene una iglesia donde asistir vaya porque es que esos cultos son bellos hermano y no es lo mismo aquí es una unción pero en la iglesia es otra cosa hermano cuando allí cae esa bendición del Espíritu nos gozamos en el Señor a todos saben que el domingo en la noche a las 9 Miguel de Arizona hermano Miguel bendiciones bendiciones lo amo discúlpeme que es que a veces se me olvida pero lo bendigo porque siempre usted está ahí oye Arizona está bien lejos Arizona es por el oeste debe haber como dos o tres horas de diferencia te bendigo Miguel a ti a todos los que tú amas gracias por estar con nosotros igual que a Maribel de Quisimia a toda esa gente bella que nos contacta saben que los amo y estamos aquí para servirles en lo que necesiten vamos a hacer una oración mi gente linda mandando mensajes a todo el mundo llegó el momento la palabra de Dios que tengo que darte una palabrita hoy tienes que compartir y ayudar mande el share mande el share no se olvide comparta 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 porque montones de gente reciben la palabra de Dios a través de ti que estás haciendo una misión evangelística yo predico y tú preparas el camino enviando los share hoy mismo me escribió una vida así me dijo alguien me envió de Puerto Rico y estoy acá tengo a mi vida Soki Soki o Soki el Real creo que es de Perú ella me escribe si ves a una Soki o la hermana Soki es de nuestra iglesia pero ella se llama Soki algo así no sé pero si escribe hoy ya usted sabe la hermana de Perú la bendigo en el nombre de Jesús le amamos con el corazón estamos felices vamos a orar que la palabra de Dios viene hoy Padre celestial y Dios eterno bendecimos tu nombre presento a todas esas bellas damas que estén conectadas conmigo y a los caballeros también que están también unidos para comprender entender el corazón de una mujer Señor ayúdanos trayendo sabiduría de lo alto porque a través de tu santo espíritu y por la intercesión de Jesús lo que viene esta noche es tuyo en el nombre de Jesús amén Señor Jesús a mí me gusta que los viernes ustedes me den su opinión y compartan porque cuando ustedes comparten hay momentos que son verdad y tiran duro hay momentos que la semana pasada dieron tremendas palabras de consuelo y de bendición es que hoy tengo un caso hermano un caso particular yo mencioné un poquito ayer pero la vida está bien herida bien herida es esta mamá que yo le hablé usted no sabe quién es no sabe dónde es de la diáspora pero tampoco voy a decir el estado que ella es esta mujer me dice yo he criado a mi hija he luchado por ella por un montón de años ella se mudó hace un tiempo de acá de Puerto Rico allá y me dice el área donde yo vivo es un área mala pastor han matado a muchos jóvenes hay droga pero no tenía otra opción era el sitio que yo podía ubicarme era el sitio que yo podía pagar y usted sabe que cuando los muchachos van a la escuela y empiezan a tener amistad y eso empieza a dañarse hay una edad hermano que es terrible es la edad entre los 16 a 21 años olvídese los muchachos se ponen rebeldes se creen que son dueños del mundo que no necesitan de padre ni de madre la cuestión es que la niña el hoy es hoy es viernes el martes le dio madre me largo de qué y peleó con la mamá y se fue no tan solo se va sino que va a la policía y le dice a la policía yo quiero que me dé una orden para traer lo que es mío de mi casa lo que es mío pero lo que es mío se lo había comprado la mamá pero nada ella fue entonces ya le dice al policía mire que ella tiene 18 él le dijo porque ya es así hermano usted me contesta si es así o no ella tiene 18 ya puede hacer lo que le da la gana y le quitaron toda autoridad a la mamá así que no hubo manera de poder ayudar la niña se fue ella lleva tres días hermano llorando sufriendo herida destrozada no sabe qué hacer yo le he estado dando palabras de fe verdad porque ella se fijó en su mente que podía pasar y que la podían matar en la calle porque ya no sabe ni dónde está y yo le hablé con claridad que no fijara la mente en cosas negativas que creyera en el señor yo necesito que esta noche tú me escribas un consejo para esta madre yo voy a dar una palabra pero necesito y tu consejo yo sé que aquí hay escuchándome esta noche muchas madres que quizás hayan pasado por este dolor algunas que ya quizás lo hayan vencido y han visto el fruto en sus hijos quizás haya alguna que también haya sufrido el dolor verdad de ver a sus hijos pues pasar esa angustia ese sufrimiento y verlos caer en otras cosas pero me gustaría que me escribiera tu consejo que le podrías tú mujer que me estás escuchando decirle a esta madre que está descorazonada que está entristecida yo le voy a dar una palabra esta noche que yo quiero que tú escuches también pero si puedes escríbeme escríbeme y dame una palabra de aliento que harías tú en esta situación claro sé cortita no puedes escribir muy largo porque tenemos verdad que leer al final yo voy a leer tu consejo yo voy a leer lo que tú quieres decirle a esta mujer como si fueras tú misma como si fueras tú tu propio dolor y tu propio sufrimiento lo primero que yo quiero ver hoy no voy a leer el verso está en génesis 1 27 y no lo voy a leer porque un verso bien conocido dios crea al hombre a imagen al hombre y a la mujer a imagen suya creó y yo quiero que usted entienda mujer que me está escuchando hoy la importancia que tiene el hecho de que usted entienda con claridad que dios la mira a usted con la misma importancia que al hombre si los hombres son machistas y quieren querer a mí eso no es problema mío ante dios y bajo la unción no hay sexo lo que hay es corazones dispuesto a servir a dios a entregarse por dios vimos en la biblia en el antiguo testamento muchas mujeres que en un momento específico los hombres no tomaron la acción que tenían que tomar y ellas tomaron el lugar a no lo hicieron a pues aquí estamos nosotras y yo considero la mujer que tiene una fuerza maravillosa y especial que tiene un carácter para enfrentar las adversidades que la vida le trae los problemas las circunstancias ya sea con sus hijos ya sea con su marido la firmeza porque una de las cosas que más yo valorizo en una mujer es esa firmeza de aguantar y aguantar y aguantar no estoy hablando de abuso estoy hablando de aguantar pruebas dolores situaciones y como como yo veo la mujer con ese brillo dentro del dolor que las hace verde de manera gloriosa y especial y por último en ese carácter que dios puso hay muchas cosas más pero quiero destacar estas cuatro dios le dio a la mujer valentía yo yo encuentro que la mujer tiene una valentía fuera de este mundo empezando por parir que ustedes saben bien claro el dolor que significa sea por cesárea o sea natural natural dicen que es terrible cesárea se vive el dolor de que tiene las contracciones y tiene también una operación y como rápido pasan dos o tres años quieren volver a tener otro hijo y yo digo pero como no olvidaron el dolor que pues déjeme decirle la madre olvida en el momento que le ponen al bebé en los brazos el sufrimiento los nueve meses mire mi pobre esposa que está aquí ahora mismo al frente de mí tiene esas piernas bendito hinchadita tiene su muñeca sus manos totalmente hinchada se lo dijimos a la doctora sube las piernas sube las piernas si hubiera sido tan fácil las piernas la hubiera puesto encima de la cabeza es que queremos algo que se le quite pero bajo la situación de su parto y de su momento ya ya está llegando al noveno mes pues definitivamente ese hinchazón está pero usted puede creer yo la veo a ella y sigue haciendo las cosas y sigue moviéndose y sigue bregando me atiende a mí atiende a la nena brega tenemos un perro usted por robo y que lo hay que sacarlo afuera ella lo lo saca ella lo ve yo digo dios mío es como es algo tan tremendo ver como dios creó tanta fortaleza en una mujer yo le soy sincero a los hombres que me estén escuchando valorice a la mujer que dios ha puesto a su lado valorice mire cada cada rasgo cada personalidad no todo es pecho voy a hablar perdóneme nalga cadera no hay mucho más que eso hay unas capacidades hay unas bendiciones hay una fuerza de carácter mujeres que separan a tu lado el día de tu tristeza o si cae enfermo varón están contigo ahí día y noche y no te fallan no te faltan te aman con todo el corazón valoriza eso no sé a quién te lo estoy diciendo pero dios me dijo que te lo dijera ahora así que si estamos claro en ese verso tú no eres una mujer débil tú eres una mujer de carácter y la mujer es estimada por dios no tan solo por todo eso que yo le mostré también por su sabiduría la mujer sabia dice la biblia edifica la casa o sea que la sabiduría de dios está sobre la mujer y no solo edifica dice cuando habla de la casa está hablando en el contexto completo de esa palabra edifica a sus hijos edifica a su esposo sabe trabajar con la finanza tiene su casa siempre en orden son trabajadoras hoy en día la mujer es trabajador y trabaja afuera tienen una habilidad tremenda entonces yo quiero hablarle a esta mujer y mientras tú me escribes tu opinión veo que mi esposa está copiando al agua dio por eso acerca de esta mujer que su hija se le fue y está en un mal de llanto hermano hoy hoy la programación es para ella pero todos nos vamos a edificar está en un mal de llanto porque ya siente el dolor de que su nena se le fue ella me dice que la niña tiene en la mente una niña 14 años que tiene 18 un cuerpo de 18 pero es las malas amistades yo voy a mencionarte de una mujer en la palabra de dios que hoy me vino a la mente y de esa mujer yo te quiero compartir esa mujer se llamaba jocabet jocabet y se escribe j o c a b e d al final de jocabet esta mujer especial es escogida por dios con una misión maravillosa ella no lo sabe ella no sabe lo que va a pasar con su hijo ella no sabe lo que va a ocurrir a través de este alumbramiento y de los actos que va a ser y yo quiero que usted entienda hoy tanto esta mujer que está sufriendo por su hija que tenga en su mente bien claro que nuestros hijos son de dios si usted le sirve a dios nuestros hijos son de dios haya hecho el diablo lo que haya hecho haya puesto en ello lo que haya puesto usted no se me rinda y nunca diga otra cosa mis hijos son de dios y ni la droga ni la maldad ni pero pastor lo que yo veo otra cosa así pero nosotros no vivimos por vista nosotros vivimos por fe es que mi hijo está hecho un rebelde pero va a ser un siervo de dios y dios se va a glorificar acuérdese que esta semana le hablé que la fe es seguridad usted no puede seguir hablando con duda es total seguridad de que eso va a ser y ahí es que la fe empieza a mover quién es esta mujer jocabet quién era su esposo cuántos hijos tuvo y de qué es el hijo que estamos hablando pues en el libro de números capítulo 26 está el primer verso que esta noche yo quiero mencionarte y va a hablar de esta mujer de su esposo y de sus hijos número 26 en el verso 59 dice así la esposa de amram se llamaba jocabet ella también era descendiente de leví nacida entre los levitas en la tierra de egipto amram y jocabet fueron los padres de tres quienes eran arón moisés y miriam su hermana esta era la mamá de arón la mamá de miriam su hermana una mujer que tenía propósito si usted comienza a ver ese verso y rasgamos la biblia desde este momento usted va a ver también dice aquí que ella era también descendiente de leví que quiere decir eso los levitas eran los escogidos de dios para ser los sacerdotes si ella era descendiente de leví quiere decir que ya dios tenía una misión con ella eso en el antiguo testamento nosotros somos descendientes de cristo y somos escogidos en el reino de los cielos cada madre cristiana que me está viendo en esta noche ha sido escogida por dios y puede ser tú o pueden ser tus hijos o los hijos de tus hijos los que tengan una gran misión en esta vida los que a través de lo que tú siembra en sus mentes y en sus corazones puedas traerles bendiciones puedas abrir camino para miles y miles y hasta millones como fue este caso a través de un acto de valor y de firmeza yo sé que cuando vemos a nuestros hijos rebeldes es bien difícil yo sé que cuando nos hablan cosas duras sin saber lo que uno tuvo que sufrir por ello sin saber lo que uno las noches quien podría decirme amén que pasamos con nuestros hijos enfermos rompiendo noche a mí me pasó con mis cuatro hijos mayores y con mi alondra que uno tiene ellos no saben muchas veces de ese sacrificio en el caso mío yo servía a dios desde que mis hijos pequeñitos estaban en el camino de dios cuántos momentos hermano tuve que pasar de hambre de necesidad de hacer lo que fuera con tal de que ellos pudieran comer y alimentarse tuvieran su carrera sus estudios su caminar cuando uno va viendo esas cosas pues va entendiendo que tú también ella era jocabet era de la tribu de levi una escogida era del ministerio sacerdotal de los hombres y ella estaba entre medio como una esposa de uno de esos sacerdotes su esposo se llamaba amran y tú eres igual una sacerdotisa del cielo lo único que por la sangre de cristo nuestro jesús amado que murió en la cruz por salvarnos a ti y a mí además de ser una levita escogida por dios usted tiene que entender lo que dice aquí ella también era estoy en el verso 59 del capítulo 26 de número ella también era descendiente de la vid nacida entre los levitas en la tierra de egipto a ver si usted entiende cuando esta mujer jocabet nace nace cuando el pueblo de israel era esclavo de egipto o sea esta mujer nunca había conocido ni vivido ni soñado ni pensado en la libertad ellos simplemente eran esclavos del pueblo de egipto y todo lo que hacían tenía que ser bajo las órdenes de ellos esclavos en servicio enclavos en trabajo esclavos trabajando en los palacios como sirvientes eso era lo que conocía esta mujer pero eso no marcó su vida para que ella no realizara la labor o función maravillosa que tenía delante del reino de los cielos y vamos a ver bien ahora porque es importante que yo que usted haga claro esto en la mente nunca permita que las circunstancias que te rodean marquen tu rumbo no permita que los problemas que te rodean marquen tu rumbo tu rumbo y el de los también gracias por seguir escribiéndome y poniendo su mensaje lindo verdad de el consejo que le darían a esta hermana que está sufriendo que su hija se fue y no la ha visto en tres días una hija de Levi escogida por Dios con propósito esa eres tú una hija de nuestro Dios que ha sido por derecho adquirida por la sangre de Cristo con propósito y tus hijos tienen propósito y tus nietos tienen propósito y para que ese propósito se cumpla lo que te hablé al principio te tiene que hacer vida en ti desarrolla tu fuerza desarrolla tu carácter desarrolla tu firmeza y tu valentía ante los ojos de Dios fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios tanto el hombre como la mujer y usted tiene que ejercer esa autoridad que viene desde los cielos para hacer la voluntad del Padre yo quiero que vayas conmigo ahora al desarrollo de esta historia en el libro de Éxodo capítulo 2 vamos a ver desde el verso 1 en adelante esta enseñanza maravillosa cualquier madre que me y papá que me está viendo pero en especial cualquier madre que me esté escuchando que está teniendo problemas con sus hijos que está sufriendo la rebelión de sus hijos preste atención a esta enseñanza maravillosa Éxodo capítulo 2 verso 1 y verso 2 dice así en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Levi quienes eran Amram y Jocabet son los papás de Moisés se casaron la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses yo voy a hacer una pregunta a todas las madres que me están escuchando cuántas de ustedes saben que cuando usted ve a su hijo por primera vez su hijo es excepcional su hijo es maravilloso su hijo es bello su hijo es un regalo del Señor toda madre verdadera cuando ve a sus hijos y lo ve por primera vez que se lo pega a su pechito ese que estuvo dentro de tu vientre que se movía, que daba patadita que te hizo pasar la noche tan difícil cuando tú ves esa carita por primera vez y que te mira así perdido sus ojitos cuando tú contemplas sus brazos y empiezas a darte cuenta que el dedo gordo de él es igual que el tuyo y que tiene un dedito virao así como yo tengo este dedito medio virao todos mis hijos tienen la marca de los torres el dedito derecho virao y cuando uno empieza a ver cuando yo mire a mi hija me acuerdo tendría como unos 7 o 8 días estaba ya en la cunita y voy a verla así de noche mi hija alondra y tenía la mano así yo duermo así hermano con mi mano para atrás y yo digo pero como es posible porque todos los hijos para un verdadero padre una verdadera madre son excepcionales dice que la mujer cuando queda embarazada le dio a un hijo vio que su niño era excepcional y hizo algo lo escondió durante 3 meses ocurría en aquel tiempo que el faraón se había dado cuenta que el pueblo de Israel crecía mucho y que podían hacer una revuelta la hebrea paren así una cosa impresionante y se multiplican y él da una orden la orden es que cualquier niño varón menor de 2 años había que matarlo así que imagínense llegó el regalo a su vida en el momento más difícil quizás haya alguna madre que me esté viendo hoy que hoy está embarazada y está asustada porque quizás tiene otro hijo tiene problemas la situación es difícil yo quiero decirte que el momento es justo que Dios escogió este día y esta hora para enviar ese hijo a la tierra y con él vendrán bendiciones no te preocupes yo sé que cuando quizás una madre soltera que me esté escuchando tenía tanto miedo de criar a su hijo no sé cómo voy a ser cómo voy a poder si es más si era primeriza y mira mira en la madre tan hermosa que te has convertido desde el primer día que ese hombre llegó a tu vida sea varón o esa niña llegó a tu vida te cambió el curso de todas tus metas le dio sentido a lo más profundo de tu ser al mayor y el más hermoso amor verdadero porque tú sabes que ese niño que se sonríe que te ama que te abraza y que te busca te ama simplemente porque tú eres su mamá así que ella toma una decisión valiente pero a la misma vez una decisión sumamente arriesgada y usted tiene que entender por qué y aquí es que estamos hablando lo que te dijo esta mujer tuvo carácter ella dijo mi hijo no se va a perder mi hijo no se lo va a llevar a este faraón no me lo va a matar yo voy a defenderlo y dice la biblia en Génesis 2 1-2 dice bien claro que la mujer quedó y lo escondió esa palabra esconder significa que lo ocultó hay una misión madres que tienen hijos pequeños escúchenme hay una misión y más en estos tiempos horribles que estamos viviendo donde el pecado está por todos lados a mí me escribió los otros días un padre no mire jamás usted no sabe quién es de dónde es de qué país usted no sabe nada dice pastor estoy destrozado con la mamá me dijo los dos mi hija tiene 10 años y en el teléfono de la hija que ese es un primer error no debería tenerlo pero la nena mandando fotos de ella desnuda a varoncito y a otras muchachas y después le dijo y escribió que ella estaba enamorada de una niña ese es el pecado que nos rodea qué misión tenemos nosotros que hacer tenemos que esconder a nuestro Moisés tenemos que guardarlo de este mundo malo de tanto pecado y perversidad sucia asquerosa y barata que está el diablo corriendo por el mundo entero esa es tu primera misión por eso es que una madre lleva a sus hijos a la iglesia aunque dé problemas aunque dé batallas y eso de que a los 10 años yo no voy a y que tú no vas dónde mira que te dejo la oreja como dumbo te la aprieto hasta que parezca un elefante para la iglesia vamos a la casa de Dios cómo es posible que niños están diciendo no a mí no yo no lo traigo porque él no quiere él quiere quedarse jugando xbox hermana entonces tú no lo cubres y cuando venga el faraón lo mata lo liquida lo enreda tenemos que aprender a pararnos firme y a tomar decisiones esta mujer se arriesgó su vida y arriesgó la vida hasta de su esposo ya digo mi hijo no va a morir ¿por qué la arriesgó? porque si el faraón la coge la mata la mata y mata su casa pero ya no le importó porque ella sabía que su hijo tenía propósito tus hijos tienen propósito por eso jocabet acuérdate ese nombre solamente una vez lo vas a ver en la biblia en números pero esa mujer tenía un gran propósito de la mano de Dios en el próximo verso el verso 3 mire lo que pasó cuando ya no lo pudo ocultar más a que los nenes crecen y lloran y ya estaba grande ya tenía más de 3 meses tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo usted tiene que entender bien esta decisión ella lo que hizo fue trabajar su última oportunidad si el niño se daba y salía hacia afuera lo iban a matar los mismos vecinos a lo mejor la iban a decir pero ella toma una decisión decide voy a hacer una especie de cunita y voy a calafatear esta palabra es bien importante hermano porque calafatar es cubrir con brea ¿verdad? se cubre tanto por fuera como por dentro eso es lo que hacen en los barcos para que cuando el agua venga no se meta dentro de la madera y usted dirá ¿y qué tiene que ver eso? bueno tiene que ver mucho porque eso fue lo que Cristo hizo con nosotros Cristo a nosotros nos calafateó ¿con qué? con la sangre preciosa que derramó en la cruz cuando mi señor Jesús dio hasta su última gota de sangre por ti nos estaba calafateando cuidándonos de que el mal no nos tocara dándonos salvación vida eterna sanidad divina poder autoridad sobre Satanás y esa mujer se jugó su última carta ella decidió pelear de manera tal que dijo esta es mi última oportunidad y yo lo voy a hacer fue después de eso pone al nene en la cunita y va al río a la orilla del río Nilo un río sumamente peligroso y dijo señor aquí va a pasar algo yo tengo que entregarlo en tus manos yo no me imagino el momento de dolor que vivió esa madre no puedo imaginar ni concebir dentro de mí el sufrimiento que ella vivió y eso es lo que yo quiero decirle a esa madre tu hija se fue cúbrela con la sangre de Cristo cúbrela con lo que cubre del mal y de todo daño que pueda hacer Satanás y ponle en el río Nilo pero hay que hacer algo más en ese río había cocodrilo había rinoceronte hoy en día hay todo eso y en aquel tiempo lo había igual quería decir que lo podían matar en un segundo además eran aguas impetuosas no eran aguas calmadas eran aguas fuertes pero ella dijo esta es mi última oportunidad y yo tengo algo que hacer la cubro con la sangre de Jesucristo en el próximo verso el verso 4 dice que la hermana del bebé y esto es importante te acuerdas que yo le dije que esta mujer había tenido tres hijos tuvo a Arón tuvo a Moisés y tuvo a María María era la hermana de Moisés la hermana mayor ella le dice a María tú vas a estar pendiente quédate viéndolo según vaya pasando y este ejemplo es maravilloso hermano el niño si fue soltado en el río pero ella puso a alguien que velara por el día y noche y mi consejo a cualquier madre que esté sufriendo la rebelión de su hijo que como en este caso específico he podido hablar y decirles a ustedes la niña se fue de la casa pon al guardián al Espíritu Santo de Dios a estar sobre ese a estar velándolo en cada movimiento en cada paso en cada circunstancia tú no puedes estar ya se fue pero el Espíritu Santo sí por eso es que ella le dice María mi hija date pendiente y observa bien dice el verso 4 la hermana del bebé o sea María se mantuvo a cierta distancia para ver que le iba a pasar al niño el Espíritu Santo es nuestro guardián y es el guardián de nuestros hijos yo tengo hijos que viven en Estados Unidos que yo puedo hacer yo no puedo estar con ellos no puedo verlos están a la distancia y ahora con la pandemia menos yo mando el Espíritu Santo yo mando que los cuide y los que están aquí en Puerto Rico por la cuestión de todo lo que se está viviendo y otras situaciones yo no puedo verlos pero mando el Espíritu Santo mañana tras mañana cúbreme los dios guárdalos cuando estén pasando por esas aguas terribles por ese dolor terrible en el capítulo 2 versos 5 y versos 6 dice al poco tiempo la hija del faraón la del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla cuando la princesa vio la canasta entre los juncos mandó a su criada que se la trajera tráiganme esa canasta al abrir la canasta la princesa vio al bebé el niño lloraba y ella sintió lástima por él seguramente este es un niño de los hebreos mire lo que pasó lo que es tener fe lo que es mandar al espíritu santo que cuide llegó la persona precisa escogida por dios para que el destino de moisés se cumpliera que casualidad que fuera la misma hora que bajó la princesa a tomar un baño que casualidad que pasara precisamente el canastillo con el bebé dentro que casualidad que cuando ella abre el niño está llorando y ella sintió lástima no hermano no es casualidad es el poder de dios que obra cuando una mujer tiene fe cuando una mujer cree que sus hijos no se van a perder no siga que mi hijo se pierde que mi hijo lo va a matar que la droga si usted piensa así usted está achicando el poder de dios en su mente y en su acción porque dios va a actuar a base de tu fe sin fe es imposible agradar a dios por eso usted no puede seguir creando escenas negativas en el verso 6 y 7 dice de nuevo abrió la canasta la princesa del bebé el niño estaba llorando y ya sintió lástima por él seguramente es un niño hebreo y entonces mire lo que pasó entonces la hermana del bebé quien era esa el tipo y sombra de quien del Espíritu Santo la hermana del bebé de María se acercó porque ella estaba viendo ella estaba velando a donde vayan tus hijos el Espíritu Santo va a estar velando y va a poner gente que los van a vencer hasta que los van a llevar al camino correcto entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa le dijo quiere que vayas a buscar una mujer hebrea para que la amamante el bebé mire que sabiduría usted quiere que yo yo tengo una de las hebreas que la amamante no se preocupe usted ahora no usted es una joven deje que tenga y era precisamente su propia hermana y a donde le iba a llevar pues usted puede ver versos 8 y 9 si le dijo la princesa consigue una entonces la muchacha fue y llamó a la madre de bebé a Jocabet toma este niño y dale el pecho por mí le dijo la princesa la madre te pagaré por tu ayuda así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó que hizo el acto de fe que hizo o que ocurrió cuando un corazón preparado dispuesto a ser valiente a enfrentar la circunstancia a no tener miedo nuestros hijos son separados por el reino de los cielos nuestros hijos son de Dios y el diablo no tiene parte mi amor pásame un momentito yo quiero ver lo que ustedes escribieron me dieron diferentes consejos yo quiero leerlo gracias mi corazón aquí hay madres escribiendo y también madres solteras y mandan un mensaje para ti mujer que estás entristecida y llorando porque tu hija está perdida que tus rodillas no se despeguen del piso porque la oración del justo hace mucho eso te lo está diciendo una madre que no pierda la fe yo pasé lo mismo y al poco tiempo ella regresó a nuestro hogar bendito sea el nombre de Dios que confíe en Jehová y él lo hará confianza en Dios y mucha fe oración y Dios desatará el milagro te están hablando las hermanas te están hablando los que nos están viendo a ti mujer que yo sé que esta noche estás pegadita me prometiste ver el programa yo no soy madre dice una pero a veces aunque duela hay que dejar los que toquen el fondo para que entienda y ella volverá que no se rinda y que declare que su hija volverá de la mano de Dios pídele a Dios que derrame sabiduría sobre ti que te dé fortaleza y fuerza para enfrentar la situación pero te aseguro dice ella Dios obrará entrégasela a Dios y ten fe escribe otra mujer hay que dejarlas pasar pruebas porque así maduran no dejes de orar porque Dios siempre tiene protección sobre nuestros hijos y escucha nuestro clamor que lindo que acepte la decisión de su hija que hable con ella y quede en paz que ore para que cuando pase el tiempo ella vuelva dándole la razón a mamá otra dice yo haría un pacto con Dios se lo entregaría a Dios en sus manos lo mismo que hizo Jocabé lo envío a las aguas te lo entrego Dios y Dios se glorificó otra dijo no te desesperes cree que Dios lo hará reclama las promesas y la herencia del salmo noventuijo noventa y una para tu hija y confía otra escribieron dale el control y la carga a ese Dios de poder mamá ya se le entregaste a Dios en oración cree y confía que ya le escuchó tu oración sé fuerte y siempre cree y la última me dijo que la cubra con la sangre de Cristo y confía en Dios si yo llego a saber que tú ibas a escribir esas cosas yo no hubiera predicado hoy ustedes han predicado que hermosos consejos mandaron estas mujeres de Dios cree confía le hablo a esa mujer que yo sé que está llorando en este momento y te entiendo porque yo tengo hijos y duele siempre duele cuando un hijo se nos va siempre duele cuando un hijo está rebelde es como si fuera que le cogieran el corazón a uno y se lo se lo esbaratara imagínate un hijo decirte a ti tú estás muerto para mí es duro es duro y el corazón se parte en mil pedazos pero hay que dejarlos hay que soltarlos hay que dejarlos que vayan a ese río nilo y enfrenten sus propias adversidades siempre con tu oración y enviándole al Espíritu Santo como Jocabet envió a María clamando al Señor Señor tú sabes que lo que hice lo hice porque yo los amaba porque yo no creo que haya padre que odie un hijo un padre sano claro y aunque nos duele en el alma y nos duele en el corazón tenemos que dejar que ellos vivan sus experiencias y confiar en Él no en Dios confiar que Él tiene el control de todas las cosas que lo que tú sembraste cuando lo cubriste de niño ¿te acuerdas? y le enseñabas de Jesús y le hablabas de Dios no se va a olvidar que cuando tú le dijiste con claridad que Dios tenía un propósito con ellos ese propósito se va a cumplir mujer madre que me escucha tú eres fuerte Dios te hizo a imagen y semejanza de Él tú eres una mujer de carácter de valentía y de valores y lo que has sembrado en tu hijo o en tu hija no se va a perder tienes que llenarte hoy de esa fe y de esa paciencia y esperar como hizo el padre del hijo pródigo sentándose cada tarde en el balcón a mirar a ver si algún día el corazón de sus hijos son tocados son cambiados y en vez de rebelión rencor y odio haya paz en sus corazones y el perdón solo Dios lo puede hacer ya nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer ahora nos queda esperar aguardar y como muchas de ustedes me dijeron confiar en el Señor has oído el mensaje esta noche y los consejos de todas estas mujeres hermosas que aman a Dios te pido hoy que llenes tu alma y tu corazón todos juntos aquí vamos a hacer una oración por tu hija para que vuelva ojalá me escribas este fin de semana y me digas pastor volvió ya está conmigo si es así nos gozaremos y nos alegraremos pero confía cree y aguarda ella es hija de Dios y tiene un propósito y el propósito va a ser cumplido le pido a todas las mujeres que me estén viendo que se unan conmigo y vamos a pedir por esa niña que se fue del hogar una niña de 18 años con un poquito de retraso que ha sido absorbida por el pecado la maldad del odio y de malos testimonios pero hay un Dios en los cielos que es más grande y más fuerte que cualquier otra cosa y si unimos nuestra fe dice la Biblia si dos o más de nosotros pedimos al Padre en el nombre del Hijo lo que pidiéramos sería hecho vamos a pedir que vuelva vamos a pedir que Dios manifieste su gracia y su poder y todo odio rencor del corazón se vaya y tenga paz con su mamá Padre celestial y Dios eterno quiero darte gracias por este tiempo por esta noche maravillosa con estas bellas mujeres y los hombres que nos acompañaron te suplico con mi alma y con todo mi corazón que bendiga su vida oro por esta mujer que ha perdido a su hija que no la encuentra hace tres días y no sabe de ella pero no solo oro por ella oro también por todas las madres que nos están viendo hoy que están sufriendo este dolor que han vivido el rechazo de sus hijos la rebelión que surge en sus corazones que el mismo Satanás las pone para destruir nuestro corazón creemos Dios que tú restaurarás lo perdido que lo dañado será enmendado y arreglado y que veremos tu gloria y tu poder te doy gracias Dios por la palabra y por los consejos de estas maravillosas si usted me está viendo esta noche y no conoce al Señor yo le suplico con el alma arrepiéntete si has hecho un pecado y sabes que estás mal arrepiéntete yo no sé si esta es tu última noche y tengas que esta noche misma ir a la presencia de Dios a pedirle al Señor y ya allí no habrá oportunidad todavía la puerta está abierta deja Jesús entrar en tu corazón tener una comunión especial contigo si hay arrepentimiento en tu corazón di conmigo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón y en esta hora entra en mi corazón te declaro Señor de mi vida y guía de cada uno de mis pasos estoy segura que mi nombre está escrito en el libro de la vida la noche 206 termina mis hermosas mujeres y los caballeros que nos acompañaron mañana un regalo especial de parte de este pastor la pastora y el concilio Cristo en la roca recuerde que no es presencial es virtual usted lo puede ver aquí a que hora 7 y media hora de Puerto Rico 7 y 30 hora de Puerto Rico hasta las 9 va a recibir una gloriosa bendición lo invito y este domingo hay culto para la iglesia a la iglesia es su preferencia si no tiene busque pero no se quede encerrado en la casa lleno de miedo y de temores que este tiempo es de demostrar que somos los hijos de Dios y que brillamos en cualquier lugar a todos los que nos han visto esta noche que la luz de Cristo ilumine tu vida y te llene de su paz y te llene de su paz y te llene